Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad nada más que Perón y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón y que a bendecir los nombres próximos. Siento que Perón es incomparable. Si Perón es Dios para nosotros, y lo digo con toda la voz que tengo, y con todas las palabras que sé, y cuando se me acaba la voz y las palabras, los digo de cualquier manera. Venimos a ser las misioneras del general, como dicen las descamitadas, y donde hay una misionera, mi general, hay una mujer. Que las mujeres cuando amamos, sabemos amar, mi general. Las mujeres somos pasionistas, mi general. Las mujeres somos fanáticas, mi general. Y el partido peronista, yo confieso en raramente, es fanático. Nosotras no peleamos con nadie, más que porque patrían para el otro arco. Y sobre los valores morales y las virtudes peronianas del general Perón, vamos a predicar, pero con la práctica, mi general. Seremos leales hasta el fin. Cueste lo que cueste, y caigan sin caja.